Música Que onda saludos como están De Ispa Reggaetón Romántico Y bueno pues ya estamos aquí En los estudios, ya vamos a estar a punto de arrancar Con el video de La Falta Que Me Haces ¿Cómo te sientes compadre? Voy a terminar un poquito en el próximo video Pero yo creo que mucha gente ya No esperó a esta sesión por un buen tiempo Sí, la verdad que Bueno pues hemos estado hablando de la canción de La Falta Que Me Haces Ya casi tres meses o un poquito más Y que ya viene, que ya viene, finalmente Gracias a Dios ya estamos aquí Y esto que dice mi compadito Yo así le digo a mi compadre Que está nervioso Sí es cierto, sí está nervioso La verdad, la verdad nunca pensé que se iba a dar Pues estamos contentos No, no pues el gusto es mío La verdad que estamos muy contentos Y bueno quédense porque van a poder ver Todo lo que viene detrás de cámaras Todo lo que va a pasar Así que Espérate, espérate No es por estar mucho de dichos Si no es que hay muchísimos dichos No, exacto A ver, viene mucha sorpresa mi gente ¡Bien! 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 El hombre está así sufriendo Declarándole la cosa a la muchacha O sea, ¿por qué le estás sufriendo? Todo va a estar bien O sea, podemos hacer esa parte De que todo va a estar bien Y alguien lo esté calmando Vamos a darle cada detalle que te complace De que todo va a estar bien Mi corazón no sabe qué hacer Perdóname si te las desculpa No, 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 no No, 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 no Esta es una camara neta que hice para que no se vea nada. Perdóname si te lastimé. Cámara neta. No tiene que lanzarla, pero sí le decía. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Vamos, vamos! En esta parte, no da mi peso. En esta parte, no da mi peso. ¡Tienes que tienes más y le pondré el peso. Sí, es que es muy bonito. Ok, esto es todo lo que pasa. ¿La gente está haciendo? ¿No? Bueno, yo no estoy bien. También tengo en la parte de abajo. ¿Qué? ¿No? Gracias por ver el video.